El concepto principal de la inclusión de las TIC en la educación se basa en mejorar y adelantar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunas tecnologías como lenguaje de programación para niños, ambientes virtuales de aprendizaje y quizá para digitales han sido diseñadas especialmente con funciones educativos y adaptados para usos pedagógicos. Las tecnologías que son conocidas y utilizadas para usos pedagógicos pueden ser aparatos como el televisor, el proyector, el video bin, el computador, debemos saber encender, configurar, utilizar, mantener o también incluso podemos también utilizar los software para escribir, nosotros que van también a diseñar, editar, graficar, animar, etc. Son muchas las aplicaciones que contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nombrando algunos ejemplos de esas tecnologías tenemos las dispositivas móviles, celulares, la computación en la nube, las hojas de cálculo, los sistemas de información geográfica y la realidad aumentada. Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se puede definir como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, también responsable y eficiente, una variedad de herramientas tecnológicas, en términos de los principios que obviamente las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan, aunque en algunos casos encontramos que son gratis. Gracias.